Para catar un chocolate y comprobar que realmente sea fino, se deben tomar en cuenta diversos aspectos como olor, color, brillo, granulado y hasta el sonido que emite al quebrarlo. Antes de que compren un chocolate, si quieren realmente comprar un chocolate fino, antes de pagarlo y probar en su casa, chequen los ingredientes. Los ingredientes de un chocolate fino realmente son pocos, no son muchos. Yo les digo, si encuentran un párrafo de ingredientes, automáticamente déjenlo, ni siquiera lo vean. El director general de la Hacienda La Luz, Alejandro Campos, en la cual se producen los chocolates Walter en Tabasco, que consiguió oro en los Chocolate Awards World 2017 en Londres, explicó cómo degustarlo desde el Museo del Chocolate en la Ciudad de México. Primero, cuando lo abran, hay que observar que el chocolate esté completamente liso, que no tenga bloom. El bloom es cuando la manteca se separa y parece que es un chocolate viejo y está manchado. Eso pasa mucho en los chocolates de mesa, que no se temperan. Con información e imágenes de Aura Fuentes, Notimex.